Y muy bien chicos, estamos aquí en el Granny número 2 Lo que vamos a hacer hoy es muy pero que muy épico Así que quiero que dejes ahora ya 15.000 likes Bueno, tú no puedes dejar 15.000 likes, pero tú puedes dejar un like Todas las personas que están viendo este video tienen que dejar un like ahora ya Porque vamos a ver qué es lo que hace la vieja de Granny en el día O sea, qué es lo que hace al despertar, qué es lo que hace al dormir Así que sí chicos, este video va a ser espiando a Granny Vamos a espiarle y ver todo lo que hace Le vamos a dar a play y tú nada más deja tu like Y vamos a hacer que solo aparezca Granny Para ver qué es lo que hace en su día diario, en su día normal O sea, todos los días, cuál es la rutina diaria de Granny Así se va a llamar este video, cuál es la rutina de Granny Porque me dijeron que tocaba el piano, que cocinaba, hasta otras cosas No sé si le daban alimento a la mascota, pues aquí despierta de Gito Bumisito Y vamos con el día número 1, entonces día number 1, number 2, number 5 Todos los días, juntos, aquí con Digito Bueno, vamos entonces a espiar a la anciana Vamos a tratar de que no venga por nosotros Y vamos a ver si es que podemos descubrir Cuáles son las maquiabilidades que hace Granny, chicos Qué es lo que hace Vamos a ir, no sé Si realmente tengo que esperar aquí todo el día para ver eso Cuánto me voy a tardar Cuánto se va a tardar la Granny en hacer esas cosas Por ejemplo, aquí está el piano Pero no sé si lo irá a tocar, si yo tengo que tocar algo o ni idea, bro No lo sé, amigo mío Pero bueno, a ver, vamos a descubrir Qué es lo que va a hacer Granny No sé si estará cocinando arriba A ver, está caminando ahí O no sé dónde, dónde, pero está Está arriba, creo Creo que la Granny está arriba, amigos míos Ahí no Ahí viene, cracks Me escondo mejor No, men, no me alcanzo a esconder, bro Me escondo aquí Uy, men Me escondí Me escondí aquí Me quedo por el resto de la vida Y aquí yo me voy a Quedar Sí, aquí Ok, se está riendo la Granny Me voy a quedar aquí un rato Y a ver si es que realmente toca el piano o algo Ahí va, Granny Adiós, solo te estoy a espiar Estoy viendo qué haces en tu día natural En tu día normal Vamos a entonces esperar un poco Ver para dónde va la vieja La vamos a seguir Uy Es que a veces se caen cosas de la nada ¿Escuchan eso? Hay cosas que se caen de la nada, bros Ah, what the fuck? Tremendo susto que me dio la vieja No me esperaba que apareciera ahí la vieja En serio What the fuck? Día número dos Eso es lo que menos espera, a ver Que aparezca al lado la vieja, a ver Bueno, no sé dónde está la anciana ahora Pero la vamos a seguir, chicos O si no, también podemos utilizar el Ah, espérate, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el objeto? El que cierra las puertas, brodies Eso también lo podemos utilizar Aunque por ahora no veo ningún objeto No se ve absolutamente nada, men No se ve nada, cracks Y la anciana tampoco aparece, brodies Bueno, creo que la anciana siempre está en el segundo piso, men ¿Está bajando? No, no está bajando Ahí sí, ahí viene Creo que me ha visto, bros Creo que me ha visto, cracks Ni idea Pero aquí me voy a quedar entonces Me voy a quedar hasta el fin de los tiempos Uy, amigos míos ¿Ven eso que se cae? Se cae a cada rato Está la vieja ahí, miren Estamos investigando qué es lo que hace Solo da vueltas O sea, ya llevo ahí como cinco minutos esperando Y siempre se cae un objeto Pero un objeto random Como que, mira Eso se mueve a cada rato La lámpara se mueve a cada rato Entonces la vieja se mueve y va para ese lugar todo el rato Ni idea, men Ven cómo se mueve todo el rato La lámpara sale y vuela, bro Entonces la vieja está aquí todo el rato Porque la lámpara no para de moverse Pero qué onda, men No sé si es un bug ¿O es un fantasma que está ahí? ¿Será un fantasma? Ni idea Lo que quiero hacer es tratar de lanzarle algo a la anciana Miren, vamos a lanzarle algo aquí, bros Aquí en el piano A lo mejor y toca el piano si le lanzamos algo aquí, bros Ay, no, no, no me jodas Viene detrás de mí Viene detrás de mí Uy Me escondí, cracks Creo que no me ha visto Espero que no me haya visto Men, es que de verdad Está todo bugueado Como que todo da vueltas Bueno Señora, por favor Váyase de una vez por todas Por favor Deje a Neguito investigar Yo solamente estoy viendo Cómo la anciana Está interactuando con las cosas Todo el rato va a recoger una lámpara Y la lámpara vuelve a salir Y vuelve a moverse Y se escucha Por eso la vieja va para esa parte Miren, va para allá todo el rato A buscar a la lámpara ¿Lo ven? Miren Y la lámpara está ahí tirada Pero la lámpara se vuelve a mover Encontramos un fantasma, chicos Aquí en Granny No sé si lo están viendo, compadres Ay, no Me ha visto de nuevo Pero la lámpara se va a Se va a volver a parar Y va a volver a moverse Miren Ahí se movió de nuevo Ah, no Pero la vieja sigue Me sigue La vieja me sigue Me quedo aquí abajo mejor Me quedo aquí Por el resto de la vida Uy, no No me digas que va a venir a por mí, loco No, no, no Ya estoy acostumbrado A que me asusta finalmente Siempre que me escondo Abajo de la cama Aparece Uy, se fue Uy, chicos Tranquilidad Tranquilidad ante todo Cracks Que vamos a esperar A ver si Granny cocina O toca el piano Algo tiene que hacer Miren cómo se mueve esa cosa ¿Lo ven? Todo el rato se está moviendo, bro A ver Vamos a tratar de lanzar No, pero es que de verdad Miren, se movió otra vez Y ahí la vieja de nuevo ahí No, eso No sé si esa es la rutina diaria, men Todo el rato se queda ahí la vieja Y se vuelve a caer esa lámpara Ah, no Ahí viene la vieja Mejor saquémosla de ahí Porque si no Se va a quedar ahí Por el resto de la vida, men Llegamos rudido en esta zona Y a lo mejor Es que si queda ahí Miren, ahí la dejamos Miren, tus ojos Cuidado ¿Qué hace la vieja? A ver si toca el piano, men No, no lo toca, bro Viene a por mí directamente Pero, ¿qué ha pasado? No es cierto que toca el piano Miren, ahí va nuevamente la anciana Otra vez Encontramos un fantasma entonces Un fantasma Lo encontramos ahora sí Que está todo el rato invocando En la lámpara, men O sea, todo el rato La vieja ahí, bro Y miren Vamos a ir a dar Va a sonar Otra vez va a sonar Van a ver ustedes Que se va a mover Sola esa lámpara Miren Ahí se movió de nuevo Y vuelve la anciana A ese lugar Y puso una trampa y todo Y ahora la vieja Va a dar una vuelta Y miren, ¿ven cómo se movió La lámpara de nuevo? Ya iba la vieja de nuevo ¿Pero qué ha pasado, locos? No me lo esperaba, men Encontramos un fantasma Aquí en Granny Y no me di ni cuenta Lo que y yo Bueno, bueno, bueno O sea, yo vine a buscar Si es que Granny Tocaba el piano o no Y termino encontrando Un fantasma Miren A ver si es que toca el piano La vieja, por favor No, se está yendo la anciana Pero ahora va a saltar La lámpara esa Miren Estoy seguro que va Ver, la vieja se va por allá Estamos investigando, amigos míos La lámpara está ahí Ahora, por ahora No se mueve la lámpara, locos Y se vuelve a moverlo ¿Vieron? ¿Cómo apareció? Ahí salió la lámpara Y la vieja va de nuevo a mirar Esa es la rutina diaria De la vieja Pero no sé qué onda, men ¿Quién tirará eso? ¿Será Slendrina Que está ahí el recuadro de Slendrina? A lo mejor está invocada Ahí Slendrina O algo raro Estamos espiando a la Granny A ver qué hace, bros Creo que ahí viene Creo que ahí ya me ha visto Y viene a por mí Vamos a darle la vuelta Y la vamos a confundir Pero es que nuevamente Miren Se movió de nuevo Y vuelve la vieja ahí Es el ciclo infinito, men El ciclo sin fin de Granny Todo el rato dando vueltas, bro Y ahí me sigue, bro Cuando estoy yo Como que sigue Me sigue para todos lados No le importa la lámpara, bro Ahí va de nuevo la lámpara, men Ah, no Viene a por mí, bro Viene a por mí la vieja Pero mi ladro, men ¡Ay, no! Caí en una trampa No 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 Valí verdura, men Ah, loco Bueno, esta Granny Es muy difícil espiar a la Granny Porque te pilla En cualquier momento aparece Día número 3 A ver, a lo mejor Tenemos que abrirle esta cosa Para que la vieja se ponga a tocar Si le dejamos abierto Y a lo mejor ya sí Entra y toca el piano, bro Porque si no ya no sé qué hacer Y miren, encontramos la llave del bote ¿Para qué? Para nada Porque lo que quiero hacer ahora No es escapar Quiero quedarme con la vieja Por el resto de la vida Miren, se movió esta cosa Ahí va a venir la Granny O sea, es todo el rato así Se mueve solo eso Pero será el fantasma Eslendrina realmente El que está Eh... Tirando ese objeto Miren Me ha pillado Me ha pillado la vieja Me ha pillado, cracks Ahí viene A por mí Me voy a esconder aquí al lado, men Escondo aquí nada más Y aquí me quedo Brody, todo el rato es lo mismo Pero igual voy a esperar unos minutos Y a ver si es que realmente Toca el piano o no Si no tendríamos que pillarlo en otros videos O a lo mejor me trolearon Y no funciona Pero la vieja todavía está revisando Ese... Esa lámpara Y vuelve a volar Y todo ¡Ay, no, 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 no! ¡Uy, casi me agarra la vieja! No me lo creo, men Salgo y siempre me pilla, brody Pero miren Estaba la vieja Todo el día estaba aburrido, men Porque Llevo un montón de rato Esperando que haga algo Y ahí está, bros Nada Pero El fantasma del mal Ese sí que sí sigue Ahí está la vieja, bro A ver, miren Lo vamos a lanzar Lo que quiero es lanzarle un objeto No sé por dónde va a venir la vieja Pero La idea es que no me vea Entonces yo voy a Miren Porque se supone que si toca el piano A ver Vamos a lanzar un objeto aquí Yo me voy Para acá arriba Me quedo aquí arriba, bros Pero que vuelve Vuelve a sonar el otro objeto del living No sé Le lancé el objeto ahí Y se fue para el piano Pero parece que no lo toca, men Que no toca el piano, no No, bros Y se va al salón A revisar El fantasma Pero nada más A lo mejor se queda con Slendrina Con el fantasma de Slendrina Todo el rato Y no hace nada más, chicos Pero increíble, bros Ahí está la granny Ahí está lentamente yendo al No, pero se cae el otro objeto, miren Miren cómo va nuevamente al salón Llega otra vez al salón Ahí está de nuevo Revisando si es que está Slendrina Y miren, porque Slendrina Como que la lámpara la lleva Al recuadro de Slendrina Allí es donde está la granny Uy, me ha visto, me ha visto Pero lo vieron, chicos O sea, yo creo que realmente Es Slendrina la que está Invocando la lámpara, loco Porque todo el rato es igual Miren, y va de nuevo Y tira un montón de trampas a la vieja Porque quiere atrapar a Slendrina Miren cómo se mueve el objeto, bro Y ahí va, ahí va Granny Para esa zona Como que Slendrina quiere que vaya Al recuadro ese con Granny Uy, estamos descubriendo Un nuevo estere, compitas No el que yo esperaba El del piano Sino que el fantasma De Slendrina, bros Y miren, ahí está la vieja Mira, nuevamente Me ha visto Pero tiene ojos en la espalda Esta vieja o qué pedo No, pues chicos Llevo ya media hora aquí Y realmente no sucede nada O sea, no sé si pasará En qué momento pasará O sea, cuánto te Cuánto te debo esperar Que alguien me lo diga, chicos Si yo lo pudiese saber Estaría chido Pero por ahora Por lo menos vimos ese Como espectro Ese fantasma Que todo el rato mueve Y sigue moviendo A la lámpara Por lo menos sabemos algo De la rutina de Granny Que como que pelea con el fantasma No sé qué carajos, loco Pero está chido Así que quiero que dejes Muchos likes para más Granny En este super canal Este video fue un poco random Porque no me esperaba Encontrar eso Si no, no hubiese subido El video, loco Pero encontramos por lo menos Un espectro misterioso Así que deja tu like, compita Y para la próxima Vamos a ver El objeto de cerrar las puertas Ese también Y la rutina, obviamente De el anciano Pero todavía nos faltan Ver muchas cosas De la rutina de Granny Pero por ahora yo Eso fue lo que vi No sé si tendré que jugar Por una o dos horas Para ver esos otros esterex Pero eso sí va a estar jodido Pero lo vamos a ver Lo vamos a ver todo Así que deja muchos likes, compita Y nos vemos En un próximo video